Marlon Leonel, de 18 años de edad, murió al chocar la motocicleta en la que viajaba, junto a otro acompañante, al perder pista y estrellarse contra un poste de alumbrado público. El hecho se registró en la vía El Guabo-Río Bonito. Al parecer, por versiones de los elementos del orden, estos venían huyendo de la policía, ya que se habrían cometido un robo en un almacén de electrodomésticos. En la calzada quedó el cuerpo sin vida de Marlon Leonel, quien iba a bordo de esta motocicleta junto a un acompañante, quienes aparentemente habrían cometido un hecho delictivo en horas de la mañana. Esto hace que la policía reciba un alerta y se proceda a la persecución de los involucrados. Se hace la verificación y el registro y se encuentran unas armas de fuego y unos celulares conforme, y un dinero de una evidencia posiblemente del presunto de robo hace unos minutos, hace unas horas, de lo que corresponde a la comercial artefacta, quienes efectivamente están con la vestimenta. De igual manera, las personas perjudicadas reconocen a las personas y también al vehículo que había intervenido dentro de este asalto. David Muñiz, cabo investigador de la OIA, llegó hasta el sitio para recabar indicios que le permitan conocer más detalles del accidente en la que los ocupantes de la moto llevaron la peor parte. A la altura del UPC, al lugar del accidente encontramos una persona sobre la calzada sin signos vitales y una persona herida, producto de una pérdida de carril y un estrellamiento. Por versiones de compañeros miembros policiales, dicen que ellos presenciaron a las personas que venían conduciendo en la moto, ya que anteriormente habían sido alertados por el 911 sobre un supuesto asalto. El cadáver fue llevado hasta el Centro de Medicina Forense para la necropsia de ley, mientras el sobreviviente llevado hasta una casa asistencial con custodia policial para el esclarecimiento de este hecho. Marta Contento, Noticiero TV Oro.